Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy quiero probar un labial que no es este. Es un labial de los nuevos que ha salido de Wet n' Wild, que ya he visto a varias personas que les ha gustado. De hecho ha sido un vídeo de YouTube el que me ha hecho que me lancé a probarlo. Es del canal de Lau. Laura probaba dos tonos, no recuerdo si este era uno de ellos, creo que no, que era el rojo y uno más clarito. Así que he decidido cogerme uno, probarlo y si me gusta me haré con otros tres porque estaba afectada el 3x2 en Primor. Así que voy a probármelo. Voy a comentar a lo que pone en la página de Primor, que es donde yo lo he comprado, sobre estos labiales líquidos. Me he metido en los que no son. Hay 7 tonos disponibles. Los labiales líquidos Megalas Liquid Katsu y de Wet n' Wild son unos labiales ultra pigmentados con acabado mate que prometen una textura ligera y una duración ideal sin recescar los labios. La aplicación facilita su uso por un acabado limpio y perfecto para sus labios. Una vez que sabemos lo que promete, el diseño del packaging por lo visto es muy similar a los de Jeffree Star. Yo no tengo ninguno de ellos así que no lo puedo comparar pero sí que al ver el packaging veo una similitud. Y la verdad es que me gusta mucho. Bastante elegante, bastante compacto. Los alargados están bien pero también me gusta mucho este tipo de diseño. Y vamos a retirar el labial que tengo ahora mismo y me voy a probar este. No lo he abierto todavía. El pincelito la verdad es que me gusta mucho porque tiene una forma bastante... ¿cómo se dice? Cómoda a mi parecer, no lo he probado todavía. Pero no es de estos súper tiesos que no tienen forma y que no te ayudan nada a la aplicación. Así que voy a pasar a aplicármelo. He sacado una vez y a ver para cuánto me da. Madre mía, el pincel ayuda pero es súper líquido el labial. Tengo que meter otra vez porque ya no tengo más, creo. La verdad es que el color me gusta mucho, mucho. Y no que la pliegues, eso me gusta. O sea, no pliegues y no, no parchea. Esto es una capa y se me ha quedado bastante, bastante opaco. Se seca rápido. Yo ya estoy notando que esta se está secando. Si es verdad que necesito coger para abajo y para arriba. La sensación mientras la aplica es que no vas a tener suficiente. Si no juntas los labios mejor para que no se te cree una raya por donde se está uniendo el labio. Ahora mismo me gusta. Si es verdad que lo noto seco, eso de que no va a resecar, no las tengo todas conmigo. Pero el tono es precioso, me encanta. Hay que tener en cuenta también que mi labio esta semana ha estado muy mal y no he estado en las mejores condiciones. Y aún así no noto que me haya marcado excesivamente las pieles, a ver si ven. Es que mi labio tiene mucha textura. Y aquí, que es donde en peor lo he tenido, sí que se nota un poquito más esos puntos de piel seca. Pero a mí el acabado me ha gustado mucho. Os voy a hacer un zoom ahora para que veáis cómo queda el labio de más de cerca. Podráis ver si te gusta el acabado o no. Así como veis que se queda, voy a probar si tiene transferencia. No, nada. Aquí ha transferido un poquito, pero yo creo que es más de la parte que está más cercana a la mucosa. Y ahora mismo nos voy a aplicar una segunda capa. Para mí se queda bastante opaco. Vamos a dejarlo así. Ahora mismo son las... Una menos 20. De acuerdo. Han pasado dos horas y media. Me acabo de dar un golpe en la pierna y me duele. Además ahora tengo más calor. Tengo la pierna hiper roja. Bueno, total. He comido ya y como veis el labial se ha ido prácticamente entero. Solo me queda el contorno de fuera. He comido sushi con muchas, muchas salsas de soja porque me encanta. Pero el caso es que se haya. A quien le importe que el labial resista y que no se note que se vaya de forma elegante, pues cuando comes vas a tener que retocarte. Yo no es algo que lo tenga en suma importancia porque intento quitarme lo máximo posible con una servilleta. Si estoy en mi casa me retiro el labial por completo. Y si no estoy en mi casa pues como y después me retoco. Es lo que voy a hacer ahora. Me voy a lavar los dientes, me voy a duchar y antes de irme pues me lo retocaré aquí con vosotros. Me voy a reaplicar el labial y vamos a ver cómo aguanta por la tarde. De nuevo tengo que volver a meter en el bote. Me lo he aplicado muy mal pero es que tengo mucho calor. Algo que quería comentar que me ha parecido muy extraño es que estoy volviendo a notar ya cómo se está secando súper rápido. Me resulta muy incómodo la sensación de cómo se va secando. Esa sensación que permanece siempre con los labiales de color pop, los mates, los líquidos mates. Pero con estos al cabo de las horas lo siento más cómodo. O sea cuando lo apliqué y estaba aquí grabando estaba más incómodo que después cuando estaba haciendo vida normal. Y eso es algo que sí que aprecio porque terminé las primeras tomas pensando que no me iba a comprar ninguno de los otros colores. Porque esa sensación no me gusta nada en los labios. Ahora mismo si junto a los labios se me quedan pegados pues después de un rato ya no noto eso. Y no noto mucha diferencia con lo que estaba antes y aplicado encima con lo que acabo de aplicar que ya no tenía nada de base. Pero sí es verdad que ahora mismo no me los he pintado muy bien pero tengo mucha calor y tengo muchas ganas de terminar este clip. Así que dentro de unas horas volveré a grabar cómo está el labial. Buenas noches ahora mismo. Perdonadme por el sonido porque ahora mismo no lo he puesto en micro. Tengo la cámara en mano de hecho. Perdonadme también por la luz porque cambia totalmente. Estoy con los focos y si suenan... No me acuerdo cómo se llaman. Cigarras. Hace mucho calor de hecho se me puede ver. Voy a salir ahora mismo para cenar fuera y me voy a quitar el labial porque voy a cenar. Lo he llevado son las 9 y media pues unas 5 horas. Se ve por arriba mal de haber estado hablando y ese tipo de cosas. Porque además eso hace mucho calor y he estado bebiendo, he estado hablando entonces se ve ahí que no está perfecto. Pero con el precio que tiene me gusta y es posible que repita con otro tono aunque no voy a buscarlo expresamente. Perdonadme por la pinta verdad que es muy shock. Que eso es todo. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así vosotros dale like y suscríbete si no lo has hecho para ver otros. Y cuéntame qué es lo que opinas, si los has probado o si no, si tienes ganas de probarlo y ese tipo de cosas. Y yo voy a soltar ya la cámara porque me canso un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.